Deberíamos estudiar esto desde un punto de vista puramente militar. Supongamos que los rusos almacenan algunas bombas y nosotros no. Cuando salgan dentro de 100 años, echarán otra vez el telón. Eso es cierto, señor presidente. Es más, es posible que intenten un inmediato ataque sorpresa para apoderarse de nuestras minas. Sí, considero una estúpida ingenuidad por nuestra parte el... Imaginar que los nuevos sucesos vayan a realizar ningún cambio en la política expansionista soviética. Por tanto, hemos de estar siempre alerta para evitar que se apoderen de nuestro espacio minero... ...con el fin de reproducirse más que nosotros y hacerse con el poder por la superioridad numérica. Señor presidente, no podemos permitir que haya desigualdad en la mina. Señor, tengo un plan. ¡My Feeder! ¡Puedo entrar! Esta es la próxima. ¡Ahora! No sé dónde, no sé dónde, pero sé que nos vamos a seguir en algún día de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!